Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de introducción a la oncología pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematoncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil. Su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.ed ¡Gracias! 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 ¡Gracias!